Invitado de lujo. El próximo domingo, a esta hora, estaremos platicando de cómo quedaron conformados los cuartos de final del Campeonato Mexicano, porque ya habrá terminado el repechaje. Se supone que se van a jugar dos el sábado y dos el domingo. Uno de ellos es Toluca Pumas. Hoy, en La Última Palabra, el director técnico de Los Diablos, el señor Hernán Cristante, al cual le mando un fuerte abrazo. Hernán, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, André. Un placer estar contigo y con los muchachos en el programa El Día de Ayer. A ver, Hernán. Llega el Toluca al repechaje con ocho fechas sin ganar. ¿Estás durmiendo bien? No, no, no. Bueno, en realidad sí, porque uno también atiende las circunstancias y las realidades que están pasando. Hace un par de días estábamos entrenando y teníamos siete chicos de la sub-20 para completar el plantel. Nos han sucedido cosas, no extrañas, cosas que pasan en un torneo complejo, no solamente en la paridad que hay con los equipos y demás, sino fue un torneo un poco típico, ¿no? Con estas jornadas dobles o triples, las fechas fifas. Sí, sí se nos complicó. Esa es una realidad. Entonces tengo que atender mi realidad. No es que me voy a romper la cabeza en la pared porque no pudimos ganar, sino tengo que ver cómo hacer para ganar con las circunstancias como están. Sí, sí ocupa. Sí, obviamente no es un... o el mejor momento. Pero si haces un análisis en general, terminaste en un sexto puesto que hacía mucho que no lo hacía. Ya teníamos cinco torneos que Toluca no pisaba del sexto hacia arriba. Digo, mal de mucho con suelo de tontos, ¿no? No busco eso, sino busco una progresión, como lo he hecho siempre. Y la realidad de la progresión es que el equipo ha andado bien y que tenemos ocho partidos sin ganar y eso denota preocupación. Hernán, te mando un saludo. Bueno, Pumas viene... un saludo grande. Pumas viene embalado, viene bien, viene agrandado después del último partido. Y ustedes dan la sensación que el triunfo contra la América en tu estadio, que por lo general es muy complicado, les hizo mal. Sí, sí, pero en realidad no fue eso lo que nos hizo mal. Ahí empezamos a tener conflictos con las convocatorias, con las lesiones, el hecho de poder trabajar bien. Y no es excusa, porque los chicos hacen un gran esfuerzo y demás. Nosotros encontramos una línea de progresión y esa línea fue afectada en el andamiaje y demás. Ese crecimiento que normalmente lo querés o lo llevas paulatino a lo largo de un torneo, se rompió, fue abrupto. Y tuvimos que cambiar radicalmente algunas cosas. Eso sí nos afectó, afectó del ánimo. Y también el otro hecho ruso es... yo creo que es muy claro. Es difícil a veces hacerlo entender a la gente porque cuando vos estás en construcción, no es que sos un equipo grande, tenés una historia grande y es un equipo en construcción. Y después empiezan las obligaciones. Tenés que ganarle a equipos que supuestamente son menores que vos. Contra la América es al revés. Estás compitiendo contra un equipo que es mayor. La presión de ese partido es hacer todo bien. Sabés que podés ganar, que podés perder. Pero hay encuentros que no son de ganar o perder.